Se le concede el uso de la voz al ciudadano Raúl Cáceres Urbán para que exponga las razones que justifican su dinero en el cargo. Adelante. Gracias, buenas tardes. Honorable Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, agradezco sinceramente la oportunidad de presentarme ante ustedes para postularme al cargo del titular de órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Para mí es un privilegio y un compromiso poder expresar mi visión y sobre todo mi responsabilidad hacia una función pública que exige más que conocimientos y competencias. Exige rectitud, empatía y un profundo sentido de servicio. Estamos viviendo un momento especial en México y en nuestro Estado, de mucha transformación. La demanda de justicia, transparencia y honestidad por parte de los ciudadanos es cada vez mayor. Y no es un deseo, sino un derecho legítimo que tenemos el deber de proteger y garantizar. En un contexto de crecientes retos y dificultades, la función del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un Estado de derecho que brinde justicia administrativa en todos sus aspectos. Como titular de órgano interno de control, mi responsabilidad principal será la vigilancia y garantizar la legalidad y la transparencia en todos los procesos internos del Tribunal, actuando con total independencia y objetividad. Mi enfoque, de ser favorecido con la distinción, se centrará en tres pilares fundamentales que considero esenciales para una administración pública efectiva en la situación actual de nuestro país. Uno, integridad y ética profesional. Es momento en el que la corrupción y el abuso de poder han desgastado las estructuras de confianza entre el gobierno y la sociedad. Mi compromiso incabrantable será con la integridad en cada proceso y decisión. Estoy convencido de que el órgano interno de control debe de funcionar como un verdadero guardián de la ética y para ello estableceré controles rigurosos y eficientes bajo el marco normativo actual, promoviendo una cultura en la que cada miembro del tribunal se sienta responsable y orgulloso de su rol que representan en el Tribunal de Justicia Administrativa. El segundo es la transparencia y acceso a la información pública. La transparencia es uno de los mecanismos más eficaces para combatir la corrupción y garantizar que los procesos administrativos sean visibles y entendibles para la ciudadanía. En mi gestión promoveré políticas de transparencia que permitan al público y a la ciudadanía conocer no sólo las decisiones del tribunal, sino también el uso de los recursos, el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de sus funciones. Para lograr esto me enfocaré en la mejora continua de los sistemas de información y en la publicación oportuna de reportes que reflejen la realidad administrativa de la rendición de cuentas y control interno fortalecido. El México de hoy requiere instituciones que no sólo actúen, sino que también respondan ante la sociedad. La rendición de cuentas es, en este sentido, una obligación que nos lleva a establecer mecanismos de control interno sólidos y eficientes. Mi compromiso es implementar auditorías y evaluaciones constantes que permitan identificar posibles áreas de riesgo y adoptar medidas correctivas de manera inmediata. Mediante un sistema de control interno fortalecido, nuestro tribunal no sólo actuará conforme a la ley, sino que también dará pasos firmes hacia una cultura de mejora continua en beneficio de la sociedad. Es importante también resaltar que en un país como el nuestro, que enfrenta complejos retos de gobernanza y de desigualdad, el Tribunal de Justicia Administrativa debe ser una referente de imparcialidad y de justicia. Como titular del órgano interno de control, trabajaré para asegurar que el tribunal actúe siempre en apego a la ley y cada proceso se realice de manera justa y eficiente, contribuyendo así a una administración honesta y equitativa que responda a los intereses de cada ciudadano y ciudadana en nuestro Estado. Afrontar estos retos demanda una visión clara y la voluntad de servir con honestidad y compromiso, y estoy aquí, hoy en frente de ustedes, con la plena convicción de que mi experiencia y dedicación puede contribuir de manera significativa al fortalecimiento del Tribunal de Justicia Administrativa. Cada decisión y cada acción en este puesto serán guiadas por mi compromiso con la legalidad y mi convicción de que juntos podemos transformar y construir instituciones más sólidas que honren la confianza a la ciudadanía. Agradezco, diputadas, diputados, la confianza de darme esta oportunidad de estar aquí ante ustedes y estoy aquí con un firme compromiso de servicio y responsabilidad, confiando en que mi experiencia, mi integridad, serán herramientas útiles para desempeñar este importante encargo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, agradecemos su participación. Lic. Raúl Cáceres, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos.